Van a pensar que está empezando el programa y no, ya se les pasó, fíjense, ya llevamos un ratito. Chequen la edad que tiene la gente que trabaja aquí en el set, que nos pone ahí las jilguerillas o no sé qué cosa. Sabrá Dios quiénes son. Ese anciano que está ahí de gorra. A ver, por favor, ese anciano de gorra. O sea, casi, casi nos ponen ahí, no sé. Que se quite la gorra, por favor, para que le vean. Qué barbaridad, ¿eh? Sinceramente. Para que le vean la greña, ¿no? Qué cosa. O sea, oigan, si o no, damos, haré. Una de las delicias, uno de los placeres más grandes en la vida es comer. Pero qué flojera muchas veces cocinar. ¿A poco no te pasa? Bueno, a ti no, porque no cocinas. Pero ¿a poco no les pasa, señoras o chavos que cocinan o chavas o lo que sea? Que cuando uno cocina, se le quita el hambre y ya no se te antoja, pues, lo que preparaste. Además, si le echaste purga. Te cuento lo que hice un día. Un día estábamos en un club de unas monjitas, ¿no? ¿En un club? En un club. Y era de puras monjas y éramos puras chavas. Y agarramos un día de broma y le hicimos un pastel y al betún le pusimos el slacks. Esas son las de chocolate que son este... ¿Purga? Ajá. ¿Eran las monjitas? Ajá. Montserrat, qué bárbara con las hermanas. Iban al baño. Hermanas, un saludo. Ay, oigan, hablando de hermanas, ya se me fue el tema que estaba hablando, pero hablando de hermanas, hay unas monjitas. No, de verdad, las hermanas, las monjitas descalzas. Las carmelitas. Las carmelitas descalzas. Las hermanas descalzas. No, es que anden descalzas. Sí necesitan de su ayuda porque en Monterrey no tienen de verdad en dónde estar. Son unas monjitas que de veras están ahí encerradas rezando todo el tiempo por todos nosotros, sobre todo por Yolanda. No, 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 pero después vamos a hacer una cosa especial para las hermanas, para las hermanas descalzas porque yo les tengo muchísimo cariño. Hay unas también en Culiacán, otras en Monterrey. En Venezuela, en Monterrey. Y muchas en Venezuela que les mandamos muchos besos. Yo sé que no ven este programa, ni ninguno, ningún otro porque no ven la televisión. No salen, nada más se la pasan rezando y esa vocación es de admirarse. Después vamos a hablar un poquito más de las hermanitas carmelitas descalzas. Bueno, les estaba hablando de los placeres en la vida que todos acaban en leer. Están de acuerdo. Entonces uno de ellos es comer y como hay a ustedes, quieren saber de buenas recetas y de, bueno, ya para qué les he hecho rollo. Estuvimos con el mejor chef o uno de los mejores chefs de México que están en Cibulet. Que no es de México, que es francés. De la alta cocina francesa. Por favor, vamos a... Es de la alta. A Olivier, no es mi pariente, pero es el chef Olivier. Y en esta resonancia come delicioso. Vamos a ver. Tiene varios, no nada más uno. Y es bien fácil hacer esta sopa. Saquen su vacinica y anoten ahí la receta. Todavía no porque, bueno, igual y sí. Va, va. Bueno, va. Un beso. Están muy guapos. Tienen los ojitos pispiretos. Ahí está la esposa que también es chef, reina. No le estés coqueteando que te va a agarrar a... Esta mujer. Te va a agarrar con la olla. A ollazos. Va, 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 chef. Oigan, es un honor para nosotros estar en este restaurante tan especial. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace especial? No solo su gente ni la gente que ven aquí, que conocemos a mucha gente que es su restaurante preferido, sino este hombre que lo hace especial por su culpa. Tenemos la dicha de conocer esta comida tan deliciosa que haces tú. ¿Cómo estás, hombre? No, Olivia está muy bien. Sí, déjame peinar. Olivia, no, peina y repeina. Peina y que me cepille. Las veces que quieras, tú sabes. Muchas gracias. No, Olivia, ¿cómo está Olivia? Olivia feliz porque ama a México y México aparentemente lo ama. Y ahí empieza todo. Ahí empezó el romance de... Sí, no, estamos felices. Olivia está feliz contigo y con todos los mexicanos. Y mexicanas, obviamente. Oye, ¿tienes tres restaurantes acá? Sí, en otros restaurantes un crecimiento bastante rápido en dos años porque tengo un personal magnífico. La verdad, porque sin el capital humano que tengo no podría crecer así. Así que yo le apuesto a México. Ya dejé todo lo poco que tenía en Europa para investir, invertir, investir. No, investir. Investir en mi trabajo. Invertir. Invertir en dinero. Pero la verdad, mi satisfacción es ver que México tiene una gente magnífica cuando la sabemos manejar, educar, obviamente, capacitar y más que todo pagar. ¿Cuánta gente, cuántos mexicanos dependen de ti? Al día de hoy con mis granjas de pato, 320. 320. 320. Muy bien que este francés, claro que es el mejor chef francés. Monserrat lo está presumiendo, pero yo quiero... Ustedes, porque las bautizamos ahora. Ah, sí, ahora ya veamos, por favor, de chef. No, pero para tener... Yolanda Andrade dice, ya, hazte chef. ¿Cuánto tiempo se necesita esta carrera? Es una carrera muy especial porque no cualquiera. ¿Qué se necesita? Bien, en mi país, en el tiempo que empecé yo, voy a tener 50 años, así que empecé, tenía 14 años. Llevo como, lo pueden calcular ustedes mismos, muchos años. Y en mi tiempo no había escuelas como las hay ahora, no, técnicas, y era pasar de maestros en maestros y dar un recorrido de Francia hasta después de 10 años de abnegación, de disciplina, de rigurosidad, perdón por el acento, salir realmente chef después de mínimo 10 años. Y pues conseguimos todo. Así que si la cámara me da el favor de girar hacia los ingredientes, mira, aquí tenemos un turbo chileno fresco que entregamos por avión aquí, unos mejillones de Baja California, unas almejas de Baja California, un robalo mexicano, un huachingo mexicano. La zanordia la importo especialmente de México para ustedes. A mucha importación. Un poco de poro, de apio, un poco de cebolla, unas vieiras chilenas también, frescas, y papas, papas safranadas. Así que nada difícil, ahorita me vas a ayudar. Te voy a ayudar. Si no me ayudas. Sí te ayudo. Así que tenemos un caldo, la receta la van a hacer. Tienen problemas. Me llaman, me llaman. ¿Va? El game. ¿Estás casado? ¿Estás casado? No, casado, casado, pero chef, cocinero y maestro además. ¿Cómo se es casado? ¿Lluvia de sal? Muy bien. ¿Vamos moviendo la cadera? Sí, tiene que ir con todo el molinillo. Ya está muy a veces. Bueno, ya, ya le pusimos la pimienta, ¿qué más? Nos trasladamos a la plancha. ¿Cómo te trasladas? Ven conmigo. Generosamente, no tengas miedo. Y ya vamos colocando con las manos, obviamente, bien limpias. ¿Ya? Cada corte es en aceite de olivo. ¿No usan tanto aceite? No, pero ese mismo aceite no va a impregnar la comida, ¿eh? No penetra la comida. La va a sellar. ¿Sigo? Siga, sigas. Tú y la mamila eres sensacional. ¡Hop! Eso, eso, ya está. Y el pescado, que es un poquitito más grueso, le esperamos dos, tres minutos más. Sí. Eso. Fantástico. Y si se pega, si se pega, mira, la cámara, ¿ves? Doradito. ¡Hop! No hay complicación. Además, las amas de casa muchas veces tienen tipo comal o plancha en casa. ¿Has tenido algún accidente en cocina que te hayas quemado muy fuerte con aceite o algo? No, mi peor accidente es que me caí en los brazos de una clienta. Y eso fue motivo de mi divorcio. En la pantalla van a ver la receta. La receta del caldo azafranado. Y ya que tengamos estos elementos sellados. ¿Cuánto tiempo lleva estos elementos aquí en la... Bueno, tú lo vimos, son tres, cuatro minutos para dorarlos nomás. Tres, cuatro minutos. No es un cocimiento total. Y siempre son todos al mismo tiempo. Sí. Así que el chef Andrés ya los va a pasar en el caldo que vemos será aquí. Mientras nosotros vamos a seguir. Es aceite como yo, virgen. Así que va. Vamos a poner igualmente un poco de aceite de olivo ahí. Y ahí vamos a acitronar. ¿Te recordás, Monserrat, lo que hablamos? Lo que vimos, la zanahoria, la cebolla, el apio, el poro. Los vamos a acitronar, sudar. ¿Qué, chef? Me par. Y también abrir los moluscos en conchas, que son las almejas y el mejillón. Ok. El mejillón es muy importante. Me voy a esmayar. No me mires así. Ok. Muy importante, ¿no? Nada más el acompañado del brazo, claro. Ponerle pasión, amor, ternura. Vamos a decirle a la gente que es importante cocinar con eso, con amor, con ternura, con la ilusión de que a la gente que se va a comer esto le va a encantar. ¿Se recuerdan que teníamos los crustáceos, o moluscos, en conchas? Y ahí sí, los agregamos para que vayan soltando su propio jugo. Pero eso se lava perfectamente bien, ¿no? Sí, no están lavados y totalmente frescos. Se consiguen, en San Juan consiguen. En San Juan. Me crecía muy fresca así, un poco cara, pero muy fresca. Y de ahí no vamos a esperar mucho más. Vamos a agregar, recuerda, es que vamos a cocer unos cinco minutos. ¿Esto no es fácil? ¿Por qué? Porque influye, agarra el sabor de los... Este mismo jugo, va a ser nuestro jugo base para servirlo. Aquí tenemos el pescado ya cocido. Sí, está hirviendo. Sí, ya cocido. Esto lo dejamos cocer, que se abra. Y ya falta montarlo y servirlo. ¿Cuántos minutos este? Ya veo unas abiertas, pero... Ya, ya, hay que pensar cinco o seis minutos. Cinco o seis minutos. Para que se abra, suelte su jugo, es lo importante, porque los zumos que va a saltar, va a ser la calidad. Pero no pierdo, ¿no dijiste que cruji? Sí, ¿no dijiste que cruji, que querías la cebolla y todo, digo, la zanahoria? Sí, va a seguir crujiente, ¿eh? Porque esta zanahoria, para que esté cocida, demorará más de 20 minutos. Ah, ok. Es que va a seguir... Porque le pusiste líquido, por eso ya... Sí, para que abra. ¿Ves? Aquí, ves, aquí tenés ya el mejillón abriendo. Ok. Así que, ya, el chef Andrés lo va a montar y lo vamos a admirar. Ok. Porque la verdad... Entonces ya terminamos. Así de sencillo. Oiga, pero está hirviendo, ¿no le queman los dedos? No. ¿No? ¿Se acostumbró? Sí, ya me acostumbré. ¿Y en su casa a quién le cocina? Mi esposa. A su esposa, no es cierto, a su esposa le dice, hazme unas quesadillas o qué. Sí, le hago... ¿Sí? Mis antojitos, lo que se me antoja, cocine ella, ¿no? Después con la mina, le paguece. Sí. Qué maravilla. Un poco. ¿Qué final? Eh, de... De... De Ruy. Ruy, en realidad, es una Yoli. ¿Eh? Todo el mundo conoce a Yoli. Lo simplificamos, programa de casa. Es mayonesa con ajo bien, bien, bien picado. Ok. Y un poco de azafrán. Eso es lo que llamamos Ruy, que es la salsa que tiene que terminar la Bollavez. Ok, ¿qué es? Mayonesa. Ajo. Ajo. Y azafrán. Y azafrán. Así que lo vas a ver... Azafrán no es difícil de encontrar aquí en México, ¿verdad? No, ya México tiene todo. Además de Malicia, tiene todo. Aparte, esto es pura proteína, esto no engorda. No, te digo, solamente como es puro pescado, no hay... Viste que el camarón, por ejemplo, tiene... Colesterol. Colesterol. Bueno, nos provoca colesterol, ¿no? Sí, sí. Y dime, te digo, la verdad, esto tiene unas 450 calorías, que es muy aceptable y no fija grasas. Excelente. ¿Qué detallazo que tuvo... Bueno, qué detallazo que tuvo... ¿Qué detallazo el que tuvo con nosotros el señor Olivier? Porque, ¿qué crees? ¿Ya vieron esa bata que tenemos tan linda cuando estamos cocinando? Porque yo aprendí. No se llama bata, se llama de otra forma, es con la que cocinan los chefs. Por eso, porque como yo nos... Es como el uniforme de graduación. Filipina se llama. Filipina, Mandil. No, no, Mandil es este güey que está aquí. Mandil, eres tú, güey. Muchísimas gracias por ese detalle que tiene una Y y una A. No es cierto, tiene el nombre Yolanda y Montserrat. Y aquí tiene las... Aquí en el puño sí tiene todo. Eres un verdadero rey. Muchas gracias. Y felicidades por tu éxito que tienes en tus restaurantes, por la comida tan deliciosa que tienes ahí, que hacen y este... Pero, ¿qué creen? Y lo que creen es todo, que es un restaurante limpio, oigan. Es que ahorita, de veras, híjole, tenemos que cuidar muy bien donde comemos porque... Aguas con los calores. He visto con mis propios ojos que se han de comer los gusanos, que se les cae algo, lo limpian así y otra vez te lo vuelven a poner. Y he visto cómo a veces escupen la comida. Ah, es en serio. Te lo juro que sí. No, no hagan eso, muchachos, no sean gachos. Imagínense que se los hagan a ustedes. La verdad, sí, les voy a contar, ya me recordó. Por favor. Ay, es que si digo... Pasamos a otra cosa. No, sí, mi mamá tiene una amiga. Gracias a Riqua Castillo Pesado por este momento tan amable que vivimos y tan cordial. Una señora que le cayó gorda a Yolanda, que le escupe en su drink y que le mueve así y que le dice, ¿aí le gustó? Y se lo tomaba enfrente de ella y ya que ella se reía. Imagínense qué gacha. Mira, mi saliva burbujeaba como esta de aquí atrás. Agarro en el vasito con hielos, le digo, ¿qué quiere tomar? Y su me dijo, un whisky. Y yo agarré, le escupí, le puse agua mineral y el whisky... Muy mal, eso no se hace, fíjate. Y se lo di. Pobre señora, la amiga de tu mamá. Ay, no. Ay, mi mamá, no es amiga de mi mamá. Vamos a ver un video. Música, por favor, música, música. Mi mamá debe estar orgullosa de su hija. No es cierto, mamá. Un beso. No, no agarren esos ejemplos, niños. No escupa las bebidas, por favor. Y aguas con los mariscos. Si el mes no tiene R, no tengan mucho cuidado con los mariscos. Así tenemos uno. Ahí tenemos un camarón. Le dicen, la caramo... No, la camarona, camarona porque tiene cara de arrepentimiento y cuerpo de tento.